ah caramba usted se acuerda la primera vez que puso sus pies en batalla de jibu yo si, subí aquellas escaleras con perdaños gigantes de piedra iba acompañado de mi hermana Belinda y me sorprendió muchísimo un individuo alto y de aspecto tan singular que parecía sacado de una novela del lejano oeste era el nene que saludó a Belinda así con un gesto de pistola y un diminuto libro de cowboys de vaquero entre sus gigantescas manos Belinda me lo presentó como la persona que sería mi futuro maestro de historia y no fue así, no a mi grupo le impartió esa materia la encantadora profesora Santos el nene bueno el nene para mí fue pero muchísimo más que un profesor fue mi guía de albergue fue mi faro en la travesía estudiantil fue uno de mis principales conductores en el laberinto del conocimiento y un verdadero experto en convertirme las páginas de los libros en viajes apasionantes con el tiempo conocí al Pipe a Julieta a Homero a Inocente a la bellísima Elbirita y a José Lin a Profe Piedra y a tantos otros personajes que formaron esa escuela la verdad guardó un tremendo recuerdo muy agradable de todos y de cada uno de ellos pero sobre todo de la directora Alida una mujer amorosamente fuerte en la que se fusionaban con total armonía la sabiduría y el liderazgo para el resto del plantel yo bueno yo soy Juan Juan Almeida con muchos kilos de más y una calvicie que me hace destacar entre la multitud a todos de verdad a todos maestros y profesores a todos les mando un saludo gigante y aquí les dejo mi número de Whatsapp o si un día quieren conversar yo sé que las amistades de entonces son aquellas que nunca se olvidan porque no nos marcaron ningún interés más allá que me cae bien tenemos química y nada más así que nada los guardo en mi corazón y ya saben ay que comience la fiesta que envidia les tengo me muero por estar ahí con ustedes en algún momento será pásenla bien y postense muy mal chau 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 b chau Gracias.